dj shadow dj shadow el que rompe las reglas todo listo todo preparado señoras y señores hoy señoras y señores vamos a empezar a trabajar la música grabada hoy en esta bonita super ocasión saludando pues a toda la flota de méjico y la unión americana hoy con la música por parte y conducto de el que rompe las reglas dj shadow todo listo y preparado señoras y señores hoy en esta super ocasión vamos a saludar a la banda por supuesto a mi compadre el montarbo para mi compadre el famoso frayme de luna la publicidad de roger de luffy toda la banda de méxico a toda la banda piratera por supuesto que ya tenía un chico de rato que no pues no le mandábamos un saludito a toda la banda para la huesomanía sonidera la banda bacana para los reyes del poco la fuerza ebria así estamos continuando señoras y señores necesitamos darle un chico de esta bonita super ocasión y vamos a hacer la siguiente melodía bien sabrosa a la música a la música bien sabrosa de colombia vamos a darle paso por supuesto hoy con la presencia de el que rompe las reglas todo listo y preparado señoras y señores vamos con este bonito tema al compás y al ritmo de la música de colombia por supuesto la música que está dentro del gusto de tu amigo servidor y lo hacemos de la siguiente manera hoy con la cumbia la cumbia de la lagartija el que rompe las reglas DJ Shadow ya la escuchaste es cumbia es cumbia de esas rasposas trae tumbones trae trompetas trae sax pero sobre todo trae mucho pero mucho sabor el que rompe las reglas que bonito suena mi cumbia vamos a bailar señoras y señores hoy con la voz del que rompe las reglas si señor esta es la música 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 que bonito suena la cumbia colombiana esto es de la costa de colombia vamos a bailar música córsela bonito hoy para saludar a mi carnalito el famoso colocho ella se aprieta su calzonzote venga dice palchuma el choza el chenta nos da la banda los reyes la paz que bonito suena chula la cumbia como dice venga el cencerro y se prendió el cerro hoy voy a saludar compadre Roberto como dice y como dice la seromanía así continuamos señoras y señores hoy para saludar a todos la seromanía la seromanía llega dice para la amiga Solimar y su señor esposo con mucho cariño y respeto donde quiera que se encuentre la amiga Flor López la amiga Brisa venga para Juan Acosa para mi carnalito el compa malo toda la banda de guerreros sí señor Acapulcojo oye qué bonito suena la cumbia hoy para saludar a mi compadre Montarbo toda la banda de México sí señor a abulirse chulo mi ritmo venga sabroso de lado a lado de esquina a esquina hoy como siempre contigo la banda seromanía que reportarnos en tu cabina venga ya lo dijo el Tinojo el Ratas el Potas el Reñas el Borumen toda la banda hoy por hoy y siempre con la seromanía bózalo con plases vamos a irse qué bonito suena la cumbia hoy bózalo sabroso la música que rompe las reglas como dice lo dijo Goku lo confirmó Vegeta y ya no se le respeta ahí está para mi compa el famoso José Baeza toda la banda toda la banda de Belvedere lo dijo el presidente lo confirmó el comandante ese DJ ya lo toca impresionante ahí está para la banda de Puebla la banda de Toluca la familia más sabrosa de Toluca la familia Palacio sí señor el que rompe las reglas el DJ el que te pone a gozar y bailar qué bonito suena mi rola venga los saproso hoy para saludar a la banda de la SP como dice arriba las manos abajo los calzones ya llega una de las mejores organizaciones para saludar la banda de los piratas del sabor Roger De Luffy el baby venga dice para el famoso Efra toda la banda así la gozamos al ritmo ya compás de la música el que rompe las reglas desde Raco en Illinois como dice chulo los chulo los chulo los chulo cien por ciento música contra clase esta es la voz de los tonos graves sí señor hoy para los más agüevo que le gana como dice está agonizando agonizo mi tema de la costa de Colombia hasta ahí quedó esa bonita melodía señores y señores pues seguimos avanzando y saludando toda la banda de México la unión americana por supuesto por la música por parte y conducto de tu amigo y servidor hoy en esa bonita super ocasión progresión